Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? Pues la diferencia es que las mujeres tienen un gen normal y el hombre lo tiene distinto. Desde ese punto de vista, el hombre es una mutación, un caso extraño, un ser incompleto. Pero viene muy bien para procrear. Entonces, claro, la naturaleza creó esta solución y vamos a hacer una cosa ahí rara, pero para tener dos heces y que se puedan procrear. Entonces, hay sobre todo enfermedades, mutaciones, que solo se muestran en las mujeres si tienen los dos cromosomas. Por ejemplo, la calvicie. ¿Por qué hay tan pocas mujeres calvas? ¿Por qué hay más hombres calvos que mujeres calvas? ¿Vale? Para que una mujer sea calva, tiene que tener los dos genes con la mutación. Tiene que ser así. Sin embargo, al hombre le basta con tener el único X que tiene así. Esto es lo que define la calvicie y va a ser calvo. Sin embargo, la mujer puede ser portadora. Puede ser así. Portadora. O sea, es la mujer portadora y esta es la mujer calva. Le podemos llamar de pelo débil, pero no pasa nada. O sea, hay palabras que están perdidas. ¿No estás calvo? ¿Eres gordo? Bueno, pues no pasa nada. Quiero decir que... Si eres calvo y no tienes pelo, es que eres calvo y no tienes pelo. No, es un hecho, no un... Nada sobre lo que haya que arrepentirse. Porque si eres gordo, pues haces deporte y adelgaces y ya no eres gordo. Entonces, y si una mujer es así, pues no es calva. Esta es pelona, pelúa. Mujer pelúa, mujer portadora, que tiene pelo. Y mujer calva. ¿Vale? Y esto es un hombre calvo, calvorota. Y un hombre normal, un hombre pelugo. Entonces... ¿Pelo en la cabeza? Claro. Pelugo, oye, eres un pelugo. Tiene pelo en la cabeza. Entonces, estos problemas son muy graciosos porque tú ves por qué una mujer se queda calva. Una mujer no se queda calva. Es más difícil que una mujer se quede calva. ¿Ya no? Porque tiene que tener los dos genes. El padre y la madre tienen que pasar los genes de la calvicie. Los dos. Ustedes tienen que haber quedado calvo. Si no, la mujer no se va a quedar calva. Sin embargo, el tío... Con que uno de los dos se lo pase es suficiente. ¿Sabe qué le ha pasado a mi hermano desde la farmacia, por ejemplo? Vamos a hacer juego. Mi hermano es calvo. Mi hermano ha salido así. ¿Vale? Mi padre es calvo. Mi padre era así. Está claro quién le ha pasado el gen. Pero a lo mejor no es de mi padre el gen. Porque mi madre no se va a quedar calva. Pero mi padre... Digo mi padre. Mi abuelo se era calvo. O sea que mi abuelo la pasa a mi madre el gen de la calvicie. Pero mi abuela no era calvo. Así que no se ha quedado calvo. Mi madre. Pero uno de los dos... Porque los dos abuelos eran calvos. Mi hermano... Bueno, y yo porque no soy calvo. ¿Eh? 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 Qué mala idea. Porque mi madre me ha pasado este gen. ¿Vale? Entonces somos cuatro hermanos. No, no, no. Pero bueno, si tu madre te ha pasado este gen. Claro. Si el hombre solamente con un gen. Ya... Pero me ha pasado el X y la Y. La Y no lleva carvicinina. La Y ya... Ah, vale. Que tú enlazas la X que no lleva la C. Con mi madre. Claro. No, no. Yo digo... Yo cogí este gen y este gen. Y he salido... Y he salido... Con pelo. He cogido esta X. No esta X. La X o la X que no tiene la C. Ahí está. Y mi hermano ha cogido esta X. Entonces somos tres hermanos. Uno calvo y otro no. Y los otros tres no somos calvos. Los otros tres hemos cogido el gen de la local bici de mi madre. A su vez, porque mi abuelo era calvo. De eso, de mi abuela. Que lo traía ya. Que mi abuela tampoco se quedó calva. Porque tenía... Por lo menos uno bueno. Si no, los dos buenos. Entonces ya sabemos por qué mi hermano es calvo. Te lo voy a preguntar en el examen. ¿Por qué mi hermano? No se lo es calvo. Entonces, hay un montón de... Enfermedades no son enfermedades. Son... Condiciones o fallos genéticos. Tampoco son fallos. Uno puede decir que son fallos. No sé cómo llamarlo. Modificaciones genéticas que siguen estas... Estas formas. Por ejemplo, la calvicia. Entonces a mí me dice... Voy a copiar el enunciado. No te doy la hoja, no. Vamos a hacer nueve. Hombre. Hombre, yo. Esto está chupado. Esto no tiene nada. Yo tenía que estar estudiando para mi examen. Que me haga polla vivo. Me va a hacer pom, pom, pom. Venga. Borro. Me dice... Lo que voy a tener claro es que... Esto es una mujer. Esto es un hombre. Esta mujer es portadora. Pero no es calva. Esta mujer es calva. Este hombre es normal. Y este hombre es calvo. No, no. Lo que puede pasar. ¿Vale? Esto es pelúo. Pelúa. No, no, no. Pelúa. Esta es pelúa. Pelúa portadora. Pelúa. Carva. Pelúa. Pelúa. Carborota. Bueno. Pues me dice... Indica el genotipo de un hombre calvo cuyo padre no era calvo. Que el padre no era calvo. Claro. Pero, ¿qué información me están diciendo? Un hombre calvo cuyo padre no era calvo. A ver. Si el padre no era calvo, ¿qué padre era así? No. Que el padre era así. Y el gen de la calvicie, pues lo tuvo el coge de la madre. Que la madre podía ser así o así. ¿Y no puede ser del abuelo del padre del padre? No, porque eso lo tenía que haber pasado por aquí. Del abuelo no... Tu padre tiene que ser calvo para que tú seas calvo. O tu madre. Pero del abuelo... Si... Si tu abuelo es calvo y le pasa a tu padre el gen de la calvicie, tú lo coges. No. Nunca. Nunca. Un hombre es calvo. Yo a mi hijo... Yo a mi hijo, pues... Estarían contentos con mi gen. Porque les llevo a mi matrimonio. Sí. No cargo uno entre el cine gratis siempre. ¿Y cuando va a tener un niño? ¿Es una proposición o...? ¿Te estás pediendo? No, no, no. Es de mi pareja mía, no es. ¿No quieres niño? Un cuartillo chiquitito. ¿Qué te queda como aguantar? ¿Qué vas mañana? ¿Qué te mata un rollo? La verdad, así que viene, se lo llevo a la casa. ¿El qué? A la NASA. ¿Qué? A la NASA me lo llevo. Dice... Indica el renotivo de un hombre calvo, cuyo padre no era calvo. ¿Qué tiene que ser así? Da igual padre. Lo que el padre no es calvo, no me da ninguna información. El de su esposa, que no es calva, pero su madre sí lo era. Vamos a ver. La mujer no es calva, pero la abuela sí lo era, tiene que ser portadora, porque la abuela era calva. Le tuvo que pasar un gen aquí. Y ahora ve cómo salen los niños. ¿Vale? A ver. Padre, hijo, madre y abuela. ¿No? Ser padre. Está la madre. Sí, que nos tenemos que regir esos cuatro datos. No, con este y con este ya para sacar los hijos. Este podría ser el abuelo y esta podría ser la abuela. Y esta es la abuela. Entonces, ¿qué hijos me salen de aquí? Pero si ya el hijo también te lo da. No, no, no. Que dice que indica el genotipo de los hijos. Entonces los hijos pueden ser. Padre XC, madre X. ¿No ves? Al principio es muy bien escrito. Yo venía allá. Yo creo que es chileal. Qué pesada, ¿no? Nada más que ha puesto esto, esto es muy poco. ¿Lo tenemos que...? Es muy poco, porque he puesto 12 nombres. Es muy poco. Tenemos que hacer más. Más del mapa. Más nombres. Mañana voy a sacar un mapa más detallado. Muy bien, muchas gracias. Me habéis hecho feliz hoy. Si yo soy feliz, te lo aprobáis. Es así. Bueno, X, C, X. X, C, X, C. Y X, voy a poner X, Y. Y X, C. Entonces, ¿cómo salen los niños? Pues sale una niña portadora. Una niña calva. A ver, que la niña no va a nacer calva, ¿vale? Que la niña se hará calva cuando sea mayor. Se le irá cayendo el pelo progresivamente. Pero... Calva no va a ser. A mí lo que más coraema de los carvos es cuando se están quedando carvos. Cómo se peinan, cómo se ponen el tupé. Todavía no soy calvo. Y yo... Rápate ya, tío. Me estás dando pena. Rápate. A los que se están quedando carvos, y yo, cuando ya llevan las entradas por la mitad de la cabeza, todavía hace 10 años. A ver, si puedo darme el pelo más largo. Y yo, no, eres carvo ya. Rápate. Está guapo. Mira por un Willy, hijo guapo, eh. Bueno, esto es un hombre... Un hombre peludo. Y un hombre calvo. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo o no? Está muy bien. Mañana llevo yo a Ignacio. Que me tengo que comprar ahora para los Vengadores. Creo que me voy a disfrazar de ojo de halcón, que es el más fácil. El vestido de ojo de halcón, me voy a poner el pecho de Batman, las botas, y me voy a comprar un dedo. O eso, o de viuda negra. Me voy a poner unas mallas ahí, pegadas. Con un pelo. Unas mallas pegadas, ya verás. Y una peluca, ya verás lo guapo que voy a ir. Tú siempre te disfrazas, pero yo nunca la he visto. Pues mirad en Facebook. Yo creo que te disfrazas de la terminación. Sí, sí. Adiós. Adiós. ¿Cómo has enlazado eso? ¿En qué? Pues siempre este con este, este con este, este con este y este con este. Y este con este. Adiós.